Manino, menino, menino, no sé, bestia. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren saber? Supongo que nada, porque siempre estoy hablando sola. Ah, ahorita mi hermano va a jugar ajedrez. ¿Sabían que yo también juego ajedrez, pero soy muy mala? Bueno, sí, juego ajedrez también. Yo soy muy mala. Pero mi hermano es mejor que yo. En fin. ¿Qué fue y hizo? Ah, supongo que eso significa que hice. Ah, envío un saludo para el amigo Álvaro de Renzo. Este, Álvaro, que hay muchos Álvaros, sinceramente. Bueno, saludos al Álvaro de Renzo. Este, a los que se caen para arriba, también, este, gracias. Tú también, cuídate. Cuéntanos de tu mejor amiga. Ah, ok, mi mejor amiga se llama Lucero. Y es la que está escribiendo, obviamente. Oh, hoy día fui a la casa de Mercy también. Para unas cosas. Me dijo que también toda su familia le había dado COVID. Pero, o sea, la casa de su mamá, en fin. Ya. Entonces, eso fue todo. Y nada. Ya me voy. Uy, siento que no puedo superar mi cara. O sea, estuvo bien el sábado. Y este, domingo. Lunes. Pero si mañana sigo amaneciendo con esta cara, a mí me va a dar algo, en verdad. A mí me va a dar algo. Ay, Dios. Para ficar más bonita. Puedes traducir en inglés. Solo, solo entiendo español. Inglés. No, no, no. Portugués estoy, como que... Mi nariz está mejor. Oye, si ni siquiera estás viendo cómo está ahorita. O sea, ahorita no puedes opinar nada porque en verdad tengo la cara súper hinchada. Así que no puedes decirme que hoy tu nariz estaba mejor antes. Pero asumo que después de que pase todo esto y me tome fotos, van a decirme como que hoy tu nariz se veía mejor antes. Ay, no sé qué te has hecho. O no me di cuenta. O te vas horrible. Estoy preparada mentalmente para todo eso. Sí, no me importa. Así que... Ay, ¿quién entró? Mira, perchito. Y bueno, adiós. Hola, José Aranda... Aranda Álvarez. Aranda Álvarez. Aranda Álvarez. Sí, dije. Adiós el día de no sé cuánto. Yo también me voy porque mi hermano dijo al ajedrez. Así que tengo que ver, obviamente. Chao.